muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a otro vídeo más bueno lo primero de todo felicitaros el año ya estamos en el 2021 en concreto es 3 de noviembre vale y bueno en el vídeo de hoy nos vamos a ir a una tienda de pesca y como habréis visto ya en el título y en la miniatura del vídeo vamos a hacer el montaje de jika rick pero no lo vamos a ir y lo vamos a comprar sino que vamos a comprar los accesorios que nosotros necesitamos para poder hacer este montaje y poder pescar con él vale con este vídeo lo que quiero conseguir es abaratar costes sobre todo porque como todos sabemos o si no pues os lo voy a dejar ahora por aquí el jika rick los blister de jika rick valen caros casi todos los problemas que te vienen en esos blister suelen ser de tu esceno entonces ya no se eleva un montón el precio aparte de que los anzuelos lógicamente son de bastante calidad y aparte enseñaros cómo se monta este montaje porque traigo este vídeo bueno pues es que con la llegada de los señuelos de y crack como puede ser la veloz hill la veloz stick el veloz crowd estoy usando cada vez más esta técnica y quiero pues traerla al canal para que todos todos vosotros sepáis cómo se monta así que simplemente era eso vamos a coger el coche y nos vamos a ir para allá ahora sigo contando un poquito y dentro de la tienda pues vamos a ir viendo todos los accesorios que necesitamos que son poquitos y vamos a buscar también pues esa calidad precio vale como os he dicho vamos a buscar cosas que sean buenas pero a la vez que tengan un precio bastante bueno también equilibrado barato para que todo el mundo pueda usar este montaje y se lo pueda preparar en casita en cinco minutos así que vamos a arrancar y nos vamos a ir para allá y bueno ya hemos llegado al sitio estamos en el de caldón como vamos a buscar algo barato pues hemos venido aquí vamos a entrar dentro voy con la gopro he dejado a la sony en el coche porque seguramente me llamen la atención con una cámara grande con un micrófono grande así que voy a ir con esta chiquitina de aquí para coger unas cuantas cositas para hacer el montaje así que vamos a entrar y os sigo contando y bueno todo el de caldón petadísimo y la sección de pesca es que está sola no hay nadie así que la tenemos para nosotros solos ahora vamos a buscar pues entre todo lo que hay por aquí a ver dónde están los plomos los anzuelos y las arandelitas que vamos a necesitar para poder hacer el montaje del jikardi he encontrado las arandelas vale las tenemos por aquí están a dos euros con 49 y es el modelo más pequeño luego tenemos este otro que es algo más grande pero no 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 queremos ese queremos este tamaño y como veis son dos euros con 50 pero te vienen un montonazo vale te vienen tres y tres seis te vienen diez así que esta es la que nos vamos a nosotros si venimos por aquí pues vamos a encontrarnos pues con los plomos van a ser probamos no van a ser de tuxteno para que nos salgan más baratos y va a depender un poquito pues el peso que nosotros vamos a querer usar vale podemos usar hasta estos de 60 gramos como podemos usar estos que son de 15 gramos yo voy a coger estos de aquí que son de 10 creo que es la única no aquí hay más bolsas de 10 pues voy a coger estos de 10 porque es más que suficiente hasta con un poquito menos nos vendría bien de todas maneras como no hay de menos pues nos apañamos con este de 10 gramos nos sale a 2 euros con 89 la bolsa y también vendrán como como 8 o 10 plumitos así que ya tenemos dos cositas está dando una vuelta a toda la sección está de pesca y han quitado los anzuelos vmc que hace años que traían ahora mismo sólo hay de drop shot pero no hay de texas así que bueno pues vamos a coger está dominando vale están a 3 euros ya están bien de precio y por ejemplo estos son un 5 barra 0 de esto va a depender un poquito pues de lo que del señor lo que nosotros queramos poner normalmente usaremos entre un 3 y un 5 barra 0 como sólo hay 5 pues voy a coger un paquetito de 5 barra 0 ya sabéis tenemos para hacer 10 montajes de anzuelos te vienen 5 ya que tenemos la mitad y otra cosa que vamos a necesitar es un alicate que tenga para abrir los semellones estos que hemos cogido las arandelitas estaba mirando por aquí pero es que no no hay ningún alicate que tenga eso yo en casa sí que los tengo así que os quería enseñar el precio para que vieseis pues si no lo tenéis cuánto costaría pero bueno haceros a la idea que entre 5 y 10 euros pero es un alicate así que os va a valer para mil cosas más y para muchísimas veces así que vamos a pagar esto y ahora nos vemos en casa bueno lo primero de todo un poco de gelcito bueno pues ya tenemos nuestras tres cositas los plomos los anzuelos y las arandelitas así que con estas tres cosas vamos a poder hacer nuestro montaje y en concreto pues ha salido por 8 euros 50 estas tres cositas o sea que realmente como habéis podido ver sale bastante más económico hacerlo por nuestra cuenta ahora viene la mejor parte y creo que es la más divertida que es ir a casa abrir los blisters y empezar a montarlo bueno pues nada ya estamos aquí en casa en mi habitación vamos a proceder a lo que viene siendo el montaje del jicarri ya hemos comprado antes en el de caldón como habéis visto pues todos los accesorios que necesitamos como viene siendo las arandelitas estas los anzuelos y los plomos otra cosa que necesitamos y que en la tienda no había y que os lo he comentado es un alicate barra pues tijeras este es un poco de todo que tenga esta punta de aquí y con eso lo que vamos a conseguir es abrir las arandelitas y poder meterlas por el ojal del anzuelo si no pues nos va a complicar mucho y va a ser prácticamente imposible hacerlo así que es imprescindible tener esto como os he dicho antes estas tres cosas para hacer cinco jicarri nos han salido pues por ocho euros cincuenta la verdad es que está muy bien en comparación pues con este otro modelo de jicarri que ya viene montado así que es verdad que son unos anzuelos un poco más fuertes clavan mejor y los plomos pues tienen otra forma un poco distinta y son más alargados dejan un poquito más de separación del fondo y el señuelo esto es jicarri con anzuelo owner y este plomo de siete gramos ha salido a cuatro euros setenta y cinco o sea que realmente nosotros podemos hacer cinco más otros cinco si compramos otro paquete más con los plomos y los arandelitas porque si no saldría a nada sabes nos saldría muchísimo mejor de precio así que bueno vamos a dejar esto por un lado y vamos a empezar pues con la bricomanía lo primero vamos a abrir el paquetito de de plomos sacamos ahí un par de ellos salió cuatro y mirar como hemos visto son de pues eso de 10 gramos y vale vamos a sacar también unas cuantas arandelitas de estas para dejar aquí en la mesa y los anzuelos igual vamos a ver qué tal son de calidad porque no los he visto bueno no pinchan muchísimo pero es más que suficiente vale lo que nosotros necesitamos y queremos hacer es meter por el ojal de este anzuelo esta anillita esto quedaría tal que así entonces esto lo metemos aquí y entre medias bailando por él iría el plomo entonces pues se puede mover pues para para todos lados así que lo primero va a ser meter la arandela y para ello tenemos que coger el alicate este que os he enseñado y buscar aquí al principio aquí sin que se nos resbale ahí lo tendríamos abierto y ahora lo que haríamos sería buscar aquí la manera de meterlo ahí está ya ha entrado y ahora pues simplemente empujando empujando ya casi va a pasar ahí está ahora mismo tendríamos que volver a abrir la arandela para meter el plomito este y esto lo pasamos por ahí y ya simplemente volver a girar para que de la vuelta entera ahí está y ya tendríamos nuestro jika rig listo aquí nosotros haríamos el nudo y aquí quedaría pues el plomo con total movilidad y igualmente el anzuelo con total movilidad bueno por ejemplo si cojo aquí unas velos kill pues podríamos hacer perfectamente la simulación es un 5 barra 0 que para este tamaño que es el intermedio que es el de 3 con 8 pulgadas va perfecto y nosotros simplemente lo pincharíamos por ahí lo pasaríamos y lo volveríamos a pinchar y entonces pues ya tendríamos nuestro montaje con la velos hill y el jika rig listo para pescar como veis se hace súper rápido puedes conseguir en cuestión de minutos hacer un montón de ellos y dejarlos listos en tu caja y ya habéis visto por poco dinero por 8 euros prácticamente podemos hacernos pues 10 montajes se hace muy fácil, sencillo y nada más espero que os haya gustado este vídeo si queréis más vídeos de este tipo dejármelo por comentarios y darle a like al vídeo y espero que os sirva mucho de ayuda y saquéis muchos tochitos con este montaje y a poder ser también con la velos hill que los da así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo y si no, por las orillas hasta luego y si qu fromlas hasta luego y siiras y sireas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!